Con la moneda de 20 pesos Con ese dinero no compro nada Y el colorete para los besos Que recibo hoy de mi amada Esa moneda ya sin valor A los niños ya les espanta Les da tristeza en el corazón Y a la madre dan serenata Esa moneda no hace falta Porque es el alma de la inflación Los impuestos a mi me matan Con el IVA sin compasión Esa moneda no hace falta Porque es el alma de la inflación Los impuestos a mi me matan Con el IVA sin compasión Ya tengo roto mi pantalón Para mandarlo y arremendar De la morena de mi ilusión Que de pobreza quiere llorar Este tranquila chinita mía Que la moneda se va a acabar Cuando salga la luz del día Yo jamás te podré olvidar Esa moneda no hace falta Porque es el alma de la inflación Porque es el alma de la inflación Los impuestos a mi me matan Con el IVA sin compasión Esa moneda no hace falta Porque es el alma de la inflación Los impuestos a mi me matan Con el IVA sin compasión Esa moneda no hace falta Porque es el alma de la inflación Los impuestos a mi me matan Con el IVA sin compasión Esa moneda no hace falta Porque es el alma de la inflación Los impuestos a mi me matan Con el IVA sin compasión